Ya de regreso y de los peligros asociados a los huracanes, la marejada ciclónica es la principal causa de pérdidas de vida. Javier Guerra habló con un negocio local que perdió todo a causa de las inundaciones. El huracán Harvey causó grandes daños en la ciudad de Rockport. El dueño del restaurante Arandas dice que otro huracán como ese le preocupa. Pidiéndole a Dios que no despegara aquí. Las secuelas emocionales del huracán Harvey han quedado con José Castañeda desde el 2017. Ya pasaron cuatro años, pero aún el miedo de otro huracán está en la mente de Castañeda. Esa fue una experiencia que no quisiera repetirse, pero Dios sabrá, ¿verdad? José es el dueño del restaurante mexicano Arandas en la ciudad de Rockport, una de las ciudades más afectadas por el huracán Harvey. Aquí ni una ventana se quebró, aquí estamos enfrente del mar, pero el surge se bajó por abajo del cemento y quebró el piso y los aires se voltearon. Castañeda dice que aunque su negocio sufrió daños mínimos, los costos fueron muchos y él no tenía el seguro correcta para los huracanes. Pero estamos, ahora sí ya gracias a Dios tenemos seguro que todo, que windstorm y todo, porque en ese tiempo según yo tenía windstorm y no teníamos. Con la temporada de huracanes en efecto, hasta noviembre Castañeda dice que los huracanes son explosivos y su trayectoria cambian cada día. Dice que lo único que puede hacer es mantener su fe en Dios. Es lo que más que más podemos hacer, es la naturaleza y pedirle a Dios que no. En los últimos años, la marejada ciclónica ha causado daños materiales a negocios y hogares. Nuestra zona costera es vulnerable a sufrir estas inundaciones, de ahí la importancia de estar bien preparados. Para Telemundo Corpus Christi, Javier Guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!